Las bases son una manera de que en pequeños grupos se genere también conocimiento, se pueda articular diferentes experiencias, intercambio de experiencias organizativas, se puedan solucionar las diferentes dificultades que se generen también a nivel de convivencia, es también el espacio para la lectura colectiva, para la discusión en el debate y se vaya generando también algunos espacios de identidad y de fraternidad entre los compañeros ya a un nivel más pequeño. Lo otro, frente al tema del nombre, la idea es que sea una persona reconocida, que haya desarrollado y haya hecho un aporte a la lucha social en el país o en la región o para cada una de las organizaciones sociales. Bueno, le voy a contar un poco la historia de la persona que elegimos. Se llamaba Miguel Ángel González Gutiérrez. Miguel Ángel González Gutiérrez es hijo de un compañero de la asociación, un fundador de la asociación que se llama Miguel Ángel González Huepa, un dirigente campesino desplazado del Caquetá, llegó aquí más o menos en los años 94, y viene con seis, son seis hijos, y crecieron acá, se ubicaron en una finquita y empezaron a crecer acá. El papá se vincula a la Junta de Acción Comunal, después hace parte del Consejo Municipal por la Unión Patriótica, y ya cuando el muchacho es mayor de edad, y entonces lo capturan y lo llevan para la montaña y lo mataron, y lo hicieron pasar como guerrilleros muertos en combate. Pues hoy nos dejó un legado a la juventud, de todas maneras era un muchacho que se metió con toda lo que tenía que ver con el trabajo comunitario a través de la Junta de Acción Comunal. Las agresiones físicas, como es conocido por todos, la fuerza pública está atildando a la marcha de los campesinos, los invígenes, a los afrodescendientes, los sindicalistas de guerrilleros, que las marchas están infiltradas por la guerrilla. Bueno, el nombre que nosotros decidimos darle a nuestro núcleo de trabajo fue el nombre de Leonardo Posada. Leonardo Posada fue un líder sindical de la región del Magdalena Medio. Fue el primer muerto que puso la Unión Patriótica en Colombia cuando el paramilitarismo de Estado empezó a hacer su arremetida criminal en la región del Magdalena Medio. Pues consideramos que fue una persona muy significativa y muy valedera para el proceso social del Magdalena Medio en lo que alcanzó a ser en vida y pues conmemorando el nombre de este personaje pues decidimos darle el nombre a nuestro grupo. La consigna que tomamos por el grupo es luchando la formación alternativa alcanzaremos la patria merecida. La falta de atención que el Estado ha tenido en estas regiones y con el campesinado sin embargo quisimos ir más allá de las noticias y dialogar con el ministro de Defensa. El núcleo de trabajo se llama Carlos Mario García en honor al afinado pues Carlos Mario que era parte del grupo de jóvenes de Comunicación Abriendo Trocha y con Cupane que fue asesinado y lo hicieron pasar por falso positivo el batallón que le dio aquí en la región. Entonces decidimos colocarle ese nombre. Se hubieron obligado debido a los imprimientos por parte del gobierno nacional de Colombia de volver a salir de nuevo a las calles para manifestarse de manera pacífica. Nosotros le pusimos el nombre de Arturo Ramírez porque es que Arturo fue una persona muy conocida aquí en nuestro medio. Fuimos compañeros de juventud y fuimos una persona que desde los 14 o 15 años empezó a participar en las cosas de organización, de las cooperativas y de la Junta de Acción Comunal y el tipo fue muy activo, muy amigo del progreso en la región y se proyectaba a proyectos grandes e importantes y daba ideas. Siendo tan joven nos daba ejemplos a nosotros los mayores de edad. Lo asesinaron vilmente por robarle un dinero que llevaba él en el bolso. ¿Quién lo asesinó? Los paramilitares en el sur de Bolívar. Proyectos muy motivos a las regiones le hemos dado a conocer con técnicos especializados en los campos. Ahora nos preguntamos por qué, o sea, no vemos las razones del paro y de esta forma pues lo hemos cumplido a través de todo el proceso con todo lo que tiene que ver en lo agrario. El grupo se llama Orlando Trianas Mocada que es un fundador de la CBC. Bueno, yo quiero asistencia por la mesa del territorio. Nosotros juntamos aquí con un poquito de la historia de Kakel y entre todos estuvimos de acuerdo que exponiéramos esa historia la historia a el plan y a la de mi pueblo. Entonces, porque fue una persona luchadora que trabajó por la defensa y la defensa del territorio para las comunidades, organizó las comunidades, trabajó con lo de la... Fue un dirigente activo de la CBC y también trabajó con lo de las cooperativas que en su momento estuvo en varias... en varias peregras de acá, de los Cimitarra y parte de Santander y porque fue una persona que se destacó por la lucha y defensa del territorio para las comunidades campesinas, como él era un campesino, éramos una familia campesina y por eso él era un dirigente campesino que defendía los derechos de todos los campesinos. Este grupo si quiso darle como el nombre al núcleo de una mujer, porque para nosotros la mujer no solamente es fuente de vida, sino que es semilla de resistencia. El nombre del núcleo es Blanca Cecilia Valero Durán. ¿Quién era Blanca Cecilia Valero Durán? Es una defensora de derechos humanos asesinada en el año 1992 por la red 07 de la Armada. Era integrante de la corporación Creos, hacía un trabajo de exigibilidad, de derecho a las comunidades, en el apogeo que se vivía, el rigor de la violencia que se vivía en esa época en la materia de medios, como consecuencia de la UPE y todo el exterminio político y la persecución que hizo hacia la Unión Patriótica. Blanca Cecilia Valero fue asesinada porque la confundieron con una dirigente de la corporación. Cuando se disponía a ir a su vivienda, dos sicarios de la red 07 de la Armada la llamaron por el nombre de Jael, pues por su parecido con ella, Blanca volteó y le propinaron siete impactos de bala, lo que ocasionaron la muerte instantáneamente. En honor a ella, existe el monumento que... Ella fue asesinada al frente del edificio, la tora de la CBC. En honor a ella, ven ustedes el monumento que existe actualmente, un cuadro, un burrito, en honor a ella. Y en honor a todos esos mártires, todas esas personas que trajeron su vida en la lucha de los derechos humanos, en la lucha de la civilidad, de los derechos de las comunidades menos favorecidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!